¿Qué es el campeonato sub-13 masculino Comebol? ¿Qué es el campeonato sub-13 masculino? Bajen su ritmo de juego y sigan preparándose día a día. También el objetivo es que cada uno de los representantes vaya a participar a los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que este año todavía no hay una confirmación de sede. Puede ser en Paraguay o como puede ser en otro país. Profesor, sabemos que existen tres llaves y dentro de ellos existen también partidos de ida y vuelta. ¿Cuáles son los equipos que participan? Los equipos que están participando en esta fecha son por la provincia del Oro, Orense Sporting Club, Fuerza Amarilla y Golden Boys. Y por la ciudad de Loja están participando el club deportivo del Liga de Loja, están participando también Deportivo Bolívar y Brasil Soccer. Profesor, ahora se está jugando en Orense Sporting Club. Usted nos comentaba acerca de las instalaciones. Es un requisito importante eso. Sí, para Comebol es muy importante que los jugadores tengan seguridad. Tengan seguridad y las canchas estén en condiciones óptimas para poderse dar estos partidos. Nosotros, como Federación Ecuatoriana de Fútbol y como a su vez representantes acá en Ecuador de Comebol, hemos pedido, hemos solicitado sedes de acuerdo a las óptimas instalaciones que requieren para darse estos partidos. En conocimiento de las condiciones que tiene el Complejo Orense Sporting Club, nosotros hemos tomado la decisión de solicitar estas instalaciones. Profesor, el campeón, ¿cuál es el premio y esa motivación que tendrá? El campeón, como yo lo dije anteriormente, el campeón irá a jugar a los Juegos Sudamericanos de la Juventud como una Copa Libertadores, pero en la categoría Sub-13 para Comebol. ¿Los países sudamericanos a participar? Dentro de los países sudamericanos a participar está Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y otros más.